Le hablábamos a la oficina de Cártel de Santa, oye, ¿nos puede dar una fecha para delicias, para tal lugar? Nos dan la fecha, sí, y nos mandan las hojas de requerimientos, como 20 hojas. ¿Qué tenía que haber? ¿Qué no tenía que haber? Exigencias que pedían. Se les dio un anticipo, se echaron para atrás, no se hizo la fecha, no querían regresar el anticipo. Y el manager ya con maletas hechas y todo para fugarse a lo mejor, yo creo lo vio muy mal y dijo, no hombre, yo me voy a ir, no me voy a meter en broncas. María José traía una seguridad muy estricta, que desde que llegó del aeropuerto, el seguridad dijo, esa camioneta no le va a gustar a María José. Y llegó a crecer Germán y le abría grupo firme, pero pues muchos decíamos, ¿quién es grupo firme? La verdad los hacíamos como que a un ladito, saludos a Edwin si ve esto, pero me tocó irlo a callar. Es vocalista, ¿verdad? Sí, Edwin Cass, me tocó irlo a callar, porque los morros estaban los dos carnales, también me tocó que los tuvimos en varios eventos de abridores, les tocó que le abrieran a Julián Álvarez y luego de Julián serían otros dos. Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con un manager, productor, con mi buen amigo Francisco Preciado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, mi querido Jonathan, gracias por el espacio. Me mencionabas que no eres nada de Julio Preciado. No, fíjate que un saludo para el señor O, quisiera hacer, pero en todos lados me lo preguntan. Oye, Francisco Preciado. Y pues como nos ven aquí en el medio, en el gremio, con los compañeros, con los artistas, en los medios de comunicación, siempre eres algo de Julio Preciado. No, le digo, no, no, admirador nomás. Pero, pero sí, siempre, como no es muy común el apellido, este, pues sí, sí, relacionan luego, luego. Ok, bueno, mi raza, pues aquí nuestro amigo se animó a darme la entrevista, debido al podcast que subí con este chavo que contrató Bad Bunny. Sí, fíjate que... El de Juárez, ¿no? Lo estuvimos viendo por ahí, le mandamos un saludo a Alex. Ah, como no, saludotes, aquí el hermano. Este, colega. Y aquí nuestra camarada, pues ahora sí que es lo mismo, ¿no? Pero enfocado en el regional mexicano. Sí, nos enfocamos mucho en lo que es el regional, es el fuerte. Este, y pues dije, como quiera le puede interesar. Mira, aquí van a salir buenos temas, curiosidades que el público no sabe, ¿no? Sí, muchas cosas que hay detrás de un evento, detrás de un artista, del crecimiento de las carreras, de empresas que se quieren aprovechar de situaciones, de muchas cosas que uno ve en esta industria. Bueno, pues aquí tenemos una lista para que sepan de qué vamos a hablar en este podcast. Pues artistas como Cari León, Grupo Firme, Los Dos Carnales, Kenia Oz, Ed Maverick, José José, Crescer Germán, El Pirata de Culiacán, no sé, hay varios aquí. Hay una variedad ahí de... Los Ángeles Azules, Cártel de Santa... Muchos temas que... Que vamos a hablar de eso. Y pues no sé, hermano, pues me gustaría que te presentaras un poco y nos digas sobre tu trabajo. Sí, mira, pues yo soy de Chihuahua, de Delicias, radicamos por allá, ahorita andamos por estos rumbos porque tengo ahorita el privilegio de ser el manager, de encaminar y de llevar ahorita la carrera de Sergio Vega Jr., hijo de Sergio Vega El Chaca, que también ya grabaste episodio ahí con él y estamos por acá y coincidió. Y ya estábamos aquí, como dices tú, nos animamos. Pero desde los 15 años ando en la farándula, empezamos por ahí con una página como medio de comunicación, cubriendo eventos, pues ahora sí que andamos de metiches. Y pues ahí conocí gente que se dedicaba a hacer los eventos, a los empresarios, a todo eso. Y pues yo les ofrecía diseños de publicidad, flyers, videos, todo eso gratis a cambio de déjeme accesar al evento, tener una entrevista con el artista, una foto o algo para mi página, cubrir, le regalo la publicidad. Y a la siguiente, pues como les gustaba el trabajo de un servidor de la página, lo que se hacía, pues ya me marcaban ellos. Oye, ¿cuánto me cobras? Ahora sí, pues para echarme la mano con la publicidad, con la logística de un evento, con esto, con lo otro. Y luego que dices que te empiezas a relacionar con los empresarios, que empiezan a contratar a los artistas y tú, se podría decir que eras el que va por los artistas, el que le consigue, consígueme esto. Sí, me tocaba. De repente hacer eso. Sí, ahí con la empresa, que es la principal ahí en el estado de Chihuahua, en la región centro-sur, lo que es Delicias, Chihuahua, Camargo, Jiménez, alrededores. Nos tocó también hacer eventos fuera del estado y pues sí, era como que la parte de la logística, me tocaba estar al pendiente del artista, del catering, de los camerinos, de la publicidad. Yo diseñaba todo, llevaba redes sociales. Éramos todos, somos todólogos en el ámbito del regional mexicano y pues gracias a como empieza la relación, me van dando cada vez más tareas y uno va aprendiendo sobre la marcha desde abajo, como dices. Sí, a ver, una anécdota de un evento, de esta lista que tenemos aquí. Sí, pues mira. El primero que te acuerdas, ¿no? Mira, por ejemplo, hay artistas que te piden, me tocó con Ángeles Azules, que te piden hasta las toallas con las que se limpian el sudor. Este, te mandan lo que es el catering, la lista y, no sé, un pan de caja artesanal que no sea marca comercial. Este, las más conocidas, pues para no meterles aquí el gol. Y de grano, de no sé qué, con tales semillas. Un jamón serrano de tanto tiempo de añejamiento y un queso más. O sea, te piden cosas muy, muy detalladas que a lo mejor el manager te lo manda el mero día del evento. Oye, este es nuestro catering para que esté listo. Y como son ciudades pequeñas, a lo mejor, Delicias no es tan grande como Chihuahua Capital o cosas así. Pues de repente sí batallas un poquito para conseguir ciertas cosas. En Capital a lo mejor tienes la facilidad de que está el Costco, el Walmart, este... Digo, en Delicias está el Walmart, el Super, Sam's Club, muchas. Muchas cosas, pero no hay muchas cosas que a lo mejor el artista viene de ciudades grandes. Porque muchos artistas no hacen ciudades pequeñas, eh. Batallas para que te den la ciudad. Y de cuántos más o menos va a ser el evento, te dicen. No, pues de más o menos tantas personas. ¿Y quién es el que más ha metido ahí? Por ejemplo, para el Teatro del Pueblo de ahí de la feria. ¿Quieres contratar a un artista? ¿Le pides la fecha? Más o menos sería tal fecha, cuánto me cobras, te dan un precio, pero también viene la parte de ellos. Oye, ¿y cuánto le cabe al Teatro del Pueblo? ¿Y quién es el que más lo ha llenado? ¿Y quién más va en el elenco? Porque muchas veces hay ese celito profesional. No hay una rivalidad, como lo dicen ellos, pero sí hay una... ¿Cómo se tendrían que preocupar por quién? ¿Porque esté otro grupo que haga lo mismo que ellos? Sí, ¿por quién va a ser el estelar o quién cierra la feria? ¿Quién tiene la fecha más importante que casi siempre en las ferias es el cierre? Entonces, te piden también esos datos. ¿Y cuánta gente va más o menos? ¿Y una corrida aproximada de en cuánto va a cerrar el boleto y más o menos? O sea, cosas que a lo mejor tú dices, si te estoy comprando la fecha, tú ves si van 10 personas, yo te la estoy pagando. En este caso, los empresarios es quien las pagan y muchas veces a ellos les piden el dato completo de cuánta gente va a ir, quién más ha metido más, quién más va en el cartel del Teatro del Pueblo. Dame a mí el cierre, no se lo des a fulanito o así, ¿sabes cómo? Y me tocó con ellos esto que te menciono del catering. Cuando estábamos haciendo un teatro del pueblo y por ahí las personas con las que laboro me dan la línea del catering y vienen todas esas cosas, 20 y tantas toallas para rostro de las chiquitas y toallas grandes otras 15 y hay que rentar un autobús porque se mueve la agrupación y dos sprinter porque dos personas de la agrupación, los principales, viajan en una y los demás de la agrupación viajan en otra y luego ya todos los músicos que están detrás de lo que no es la imagen principal de la agrupación viajan en el autobús o el staff y todo eso y a veces son cosas que ni siquiera terminan usando. Con Ángeles Azules pasó que se rentó una consola muy cara que pidieron una consola para el equipo de audio y costó, no recuerdo bien, no tengo el dato, pero creo que más de 100 mil pesos la renta de esa consola por el tipo de consola que pedían y todo y no se usó. Al último llegaron al evento y se va a usar la que está y se quedó ahí. Entonces sí son cosas que dices, ah caray, el catering se quedó todo. Todos los jamones. Todos los jamones, acabamos nosotros haciéndonos los sándwiches fresones. Acabamos a... Sí, ahí andaban los chabalones que traemos del... Bien fino, con el dedito así, les decía, ay, mi sándwich de jamón serrano. Con la toalla del sudor, yo también. Ah, o sea que ni siquiera lo usan para limpiarse. No, muchas veces ni siquiera entran al camerino. Entran directito. Sí, tienes acondicionado el camerino, tienes la mesa de lo que te piden, los snacks, todo eso. Y del autobús, de la sprinter, del transporte que traen, suben directo al escenario. Ahí mismo van el staff, los microfoneas y traen inalámbricos. Si no, pues ya se los tienen en los pedestales, ya todo listo. Suben directo al escenario. Este, no hay fotos, a veces no reciben ni siquiera a la prensa, que es parte importante para un artista o para un evento. Y suben directo al escenario y así como terminan, se bajan, ¿verdad? No hablo nada más de Los Ángeles Azules, sino lo generalizo en que hay veces que los artistas sí, te digo, son muy estrictos con su tiempo. Y cositas así, en un teatro del pueblo nos tocó trabajar con el señor Teo González. Este, y me dan la lista del catering. Bueno, vamos al súper a comprar lo que vale el catering. Faltaban unas dos horas para el show. Llega el manager, me da el catering, vamos por él. Y empiezo a leer yo, y lo mismo, que jamón serrano, que una ensalada de verduras en julianas, de pepino, zanahores, dos botellas de vino de mesa, cabernet suaviñón, dos copas de vidrio. Y le dices, ah, cariño, sí, una hielera con hielo para mantener los vinos y varias cositas. Así que dices tú, no sé, no me ha tocado que alguien pida vino de mesa, ¿sabes? Como una botella de vino tinto. Entonces, estamos preparando todo en el camerino y todo, y entra el señor Teo González. Y los saludamos. Buenas noches, señor, ¿cómo están? Bienvenido a Delicias y todo. Pues lo que me corresponde, va a darle la bienvenida. Este es su camerino. Ahorita usted entra a tal hora. Lo que se le ofrezca, aquí voy a estar. Mi nombre es Francisco Preciado. Y me dice, no, hombre, ¿y por qué me pusieron todo esto? En la mesa del catering. Usted lo pidió. Y luego me dice, es lo que usted come, ¿no? Es lo que... No, hombre, no, yo ni me como nada de eso. Dijo, ahorita que yo salga del show. Dile a tus trabajadores, dile a los chavos ahí del staff que pasen, que ellos se lo coman. O sea, yo no... Sale el señor Teo González. En cuanto empieza el show y todo, y voy yo, y voy al camerino a cerrar para que no entre nadie y que al momento de que el señor baje del escenario pueda descansar o si se va a tomar fotografías con público o X cosa, pero que nadie perturbe el espacio que se le signó. Voy y va saliendo la persona que me va el catering con toda la camioneta. Con las botellas de vino, con el jamón serrano. No, hijo, nada. Se lo llevó todo en la camioneta. A lo mejor él traía ganas de jamón serrano y de vino de mesa. Sí, es un tema también que me dijo este camarada cuando yo vi el podcast. Dice, güey, bueno, en la post-plática. Dice, no, es que de repente hay cosas que te piden, güey, pero él no las pide, el artista. Ajá. Las quiere el manager o el del sonido. Sí, o a veces me ha tocado, por ejemplo, muchos artistas piden un tequila para afinar garganta, para ir calentando, para echarse un caballito y todo. Pero, digo, en el catering vienen cuatro botellas de tequila, pues no. No, dijeras tú, el vato se las está echando en el show y se las acaba, órale, ahí te va la otra. Y la reparte con el público. Y sí, órale, tómale. No, los ves y nomás se toma un caballito para calentar garganta y él se va a dar el show. Ya cuando vuelva ya no están las botellas. Le salen patas a las botellas o qué, les digo. Sí, sí, y ya después ya en su gente, en su equipo. Oye, haznos la diferencia entre, por ejemplo, un teatro del pueblo, ¿no? Que vendés uno, ¿cuántas, cuántos días son? Un teatro del pueblo regularmente y los que trabajamos son dos semanas. Dos semanas y son. Dos semanas de feria. Que vendés siendo como unos 14 artistas, más o menos. Nos vamos a 8 o 10 artistas. Ah, por los... Porque los lunes y los martes no se mete a artistas, son días que no están... O sea, ok, yo no sabía que los artistas también se peleaban por, no, yo quiero ser headliner, yo... Sí. O sea, yo no sabía eso, de que, ¿a qué día me vas a dar? Y a ver, ¿y cuánto? O sea, bueno, esa diferencia entre, entre una feria o un evento privado, bueno, no privado, sino como de exclusivo del artista. O sea, sí, sí, sí cambia en las exigencias, por así decirlo, en las preguntas y todo eso. Eh, sí, sí, bueno, casi siempre es lo mismo, pero cambia en la cuestión de la negociación. A veces tú, pues, le dices al artista, oye, pues, considera en tu precio que es un boleto popular de feria de 50, 80 pesos. No es lo mismo porque, pues, es una feria para el pueblo, para la ciudad. O sea, que debería ser más económico por ser una feria. Debería, pero... O la publicidad que te puedes llevar. Ajá, pero, pues, muchas veces ellos mismos a lo mejor lo ven como, sí, pero es mucha más gente, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer un balance, por eso viene la pregunta de, ¿y cómo cuántos van? ¿Y cómo cuánto, cuánto es lo que más ha metido? El récord ahí en, en Delicias lo tiene, creo que la banda MS, con casi las 23 mil personas. ¿Tú colaboraste en el evento de la MS? No, no, todavía no, no me tocaba, fue en el 2010. Ok. Fue en el 2010, iba empezando la MS con, con Cahuates Pistaches, la del Mechón, todas esas que la, que las despuntaron. Y, pues, en ese entonces, sí, apenas estaban agarrando viada, como... Sí, yo tenía la curiosidad, digo, la MS, son un chingo de cabrones, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿cómo atiendes a tantos? Hay, hay de todo, hay de, hay de todo, te, te lo explico, a lo mejor me ha tocado colaborar con otras bandas, con La Tracalosa, con, este, solistas que traen su banda, o sea, son, y, y ahí sí es como que divide al solista en un camerino, lo que él te pide, y es otro catering y otro camerino para los músicos, para los staff, para, para todo eso. Ya, son cosas más básicas. Sí, sí, sí. Pan bimbo. Pan bimbo. Unas panchichas, digo. Este pan bimbo y las con los jamones del fondo. Y así sin mayonesas. Sí, sí, sí hay esa diferencia entre el vocalista, el dueño de la banda y los músicos en catering. Sí, 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 claro. Sí, claro, sí, claro. Este, me tocó este año en, con María José, con María José. Eso sí, siempre va a ser más exigente en todo un artista de pop que regional mexicano. Más caro Más equipo de producción En equipo audio Amplificadores, consolas Iluminación Porque hacen mucho más visual un espectáculo A lo mejor que un grupero Porque el grupero Se centra mucho en Que el artista o el vocalista Aprenda a la gente Y pues el popero siento que se ayuda Mucho de bailarines Como mucha música no es de instrumentos Mucha música ya la traen ahora digital Se apoyan mucho de bailarines y esas cosas Es que compensar ese vacío Entonces te piden que tantos metros de pantalla LED y el escenario Este año María José fue la única Que pidió un escenario Pues totalmente diferente a lo que Había para Todos los demás artistas En cuestión de requerimientos técnicos, de audio De iluminación, de todo eso Y también en cuestión de Catering. Sí, sí, yo me preguntaba ¿Por qué ponen bailarines de serio? Sí Pero ya hasta que ya había Ah, pues es que Sí, pues es que Es que se apoyan del espacio Si fueran músicos Pues ponen a sacar a cabrón Sí Saca las medidas Porque hasta sacan medidas Sí, y te marcan con las cintas Se me va a dar el nombre La cinta azul Ajá, que con las luces Este LED Refleja Y la ven Dónde va colocado Cada Cada quien Cada Cada pedestal Todo tiene que ir en su lugar En el escenario Y pues también hay gente Muy profesional Que desempeña su trabajo Y tampoco eso No lo ve la gente Este Hay un evento Y para montar el escenario Es gente trabajando Desde un día antes Colocando Subiendo el soporte Luces Pantallas Iluminación Como dices tú Tomando medidas Dónde va cada soporte Dónde va cada pedestal Cada micrófono Este Artistas que te dicen Tal consola De tal marca De tantos canales Este Con tantas líneas Y ocupo Un amplificador De tal marca Para el bajo Y cosas así En la cuestión del pop Que se apoyan mucho Todavía de lo De lo análogo En la cuestión de los bajos No sé Eres músico Tengo entendido Y también sabes Que les gusta más Cómo se oye Análogamente Un micrófono En el amplificador A meterlo directo A la consola Microfoneado Ajá Y a veces sí Es como que Un amplificador Muy difícil de conseguir Y llegan con un case De este tamaño ¿Qué es eso? ¿Una lavadora? No, no Es el amplificador Que nos pidieron Para el bajo Y bueno Pues allá ellos Sí, sí, sí Y ahorita Siento yo que Para Para la región O para ese tipo de De eventos Para Me toca mucho Que es mucho más fuerte El regional Y Lo que platicamos ahorita La gente nunca se lea gusto Se Se saca un evento O se saca Alguna cosa Y es de Hubieran traído esto Hubieran traído lo otro De que Ven la cartelera Ajá Fuchi Sí, sí, sí Vamos de mal en peor Sí O hubieran traído Te digo Allá predomina El regional mexicano De los 10 artistas 8 son regional mexicano Entonces Hubieran traído más pop Hubieran traído algo de rock También hay gente Que nos gusta el rock Y qué asco Para Para Mucha gente Que hace comentarios Respectivos De que el regional mexicano No, la música de banda Es Es Naca Cuando No, o sea Simplemente Si a ti no te gusta No la No la escuches Y a esos comentarios Y Cómo te pones a explicarle A cada persona Que te comente Una publicación Sí A ver señor Pero Aquí en Delicias No sé Por suponer De mil habitantes 800 Escuchan a Julián Y 200 A Río Roma Cómo quiere que gaste Una inversión En Que gasten los empresarios En traer a Río Roma O a O a algún Un popero grande Que cobra A lo mejor Lo mismo que un regional mexicano Para que vaya a una minoría Sí Ahí es donde la gente No lo ve No es redituable No Te lo traigo Pero el boleto Se te va a disparar Porque sabemos Que va a ir mucho menos gente Se hace una corrida Antes de Ok Cuánto cuesta el artista Tanto Cuánto cuesta el escenario Tanto Más gastos Que son vuelos Hotel Viáticos Este Renta de A lo mejor cosas extra Publicidad Tanto 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 Vamos a dividir Más o menos Cuántas personas Te gusta que vayan al evento Tenemos antecedentes Sí Cuántas metió tal artista Uno que sea más o menos Comparable No pues tantas Ok Dividimos El Eso Y te da un Un estándar De a lo mejor un boleto Promedio Obviamente Lo que me comentabas ahorita Qué diferencia hay de un teatro del pueblo A uno Un concierto Ajá Exclusivo del artista Puedes vender más zonas La general Allá atrás Sin asiento Y luego metes Las mesas VIP Las mesas plata Platino Y ya le metes Que su botella Ya te incluye boletos Tienes un lugar Pues preferible En En vista al escenario Estás a gusto Sentado Ya con tu bebida Ya no matas por nada Meseros atendiéndote Cuando En un teatro del pueblo Pues tienes Más reducida Esa cuestión Se lo dice Allá en Chihuahua Teatro del pueblo Si el teatro del pueblo Es el El área designada Para el concierto del artista Ya lo más Pues si es la feria Se divide ¿Cómo se llama la feria? Ahí Ahí la principal Es Feria Expo Delicias Se llama Expo Porque pues Hay zonas de Expositores Tú tienes un negocio Puedes pagar un stand Para ir a Poner ahí tu negocio Ir a Promocionarlo Servicios Por ejemplo Tienes una agencia de viajes O algo Vas y Pones tu stand Volanteas Y pones ahí Allá en Mexicali Se llama Las Fiestas del Sol Fiestas del Sol Que es una fe igual Tal cual es una feria Igual también Y ahí en el lugar Donde están los artistas Se llama Isla de las Estrellas Regularmente El teatro del pueblo Se le llama Al tipo del evento ¿Sabes? O sea Vamos a hacer un teatro del pueblo ¿Por qué? Porque es la feria del pueblo Es Y el lugar es donde se presentan Los artistas Para toda la gente De la feria Porque no es un concierto exclusivo ¿Y los conciertos exclusivos? Pues Ya rentas A ti como Te va Te gusta más Hacer eso Me gusta más En la cuestión De que es menos trabajo Porque cuando Se me consigna La tarea De a lo mejor Trabajar La logística De toda una feria Pues es Desde empezar Dos, tres meses Antes de De la fecha de la feria A sacar flyers Publicidad Porque yo me encargo De todo el diseño La producción Y que tal artista No ha mandado Su foto oficial Y luego sacas El flyer con la foto Y luego te dicen Amigo Es que esa foto No es la que estamos usando La puedes cambiar Cuando ya sacaste Los flyers Ya presentaste La lona Oye pues es que No me la hayas mandado No es que disculpa Pero tiene que ser esta O sea O a veces se ponen Muy exigentes De unos Podrás poner más grandes Así o sea Te digo Se pelean Hasta por eso Entonces Es mucho más trabajo Desveladas Porque es coordinar Muchas cosas Desveladas Viajes Arreglar muchos asuntos Que hay detrás De Mucho dolor de cabeza Sí Sí porque Te digo No me enfoco Nada más en un En un campo En la publicidad En eso Me tocaba hacer Reservaciones De los VIP Cargaba yo el teléfono De estar contestando El mío Y luego Oiga Unos diseños Hay que sacar ya Los spots de radio Y a los spots Hay que montarles Vídeo para redes sociales Y ya publicó Que ya está la venta De boletos Y estoy yo Atendiendo redes Este Y a veces Lo platicabas tú En el podcast Con Roberto Soy de esas personas Como Ustedes Que me cuesta mucho Delegar tareas Las quiero hacer Todo yo Porque siento que Si le digo a alguien más No lo va a hacer bien O a lo mejor No lo va a hacer Como yo quiero ¿Sabes? Entonces De repente Abarco muchas cosas Y digo Necesito a lo mejor Alguien que me ayude Con esto Alguien que me ayude Con lo otro Pero si Cuando ya no más Es un evento exclusivo Tienes a lo mejor Un mes de trabajo De promoción Y todo Se acaba el evento Y ya listo Pero Estamos hablando De que en una feria Miércoles Empiezan día bueno Te desvelas El artista acaba A las 2 de la mañana De aquí a que Este Empiezas a A ir A recoger A pagar Estafa A pagar cosas Este Que se tienen que hacer Diario Cerrar cortes De taquillas Esas cosas Este Pues ya te dan Las 3 4 de la mañana Vas y te duermes Un rato Porque a las 10 11 de la mañana Este Hay que abrir La oficina Donde se están vendiendo Los boletos O A las 8 de la mañana Me hablan Preciado Te toca ir a dar Una entrevista De radio A las 8 de la mañana Al noticiero Para que hables De los eventos Que va a haber en la feria Y todo Ay pues Son las 4 de la mañana Tengo Una hora para llegar A mi casa Duermo 2 Me levanto una hora Antes del noticiero Me baño Me arreglo Y ya sales a la calle Y ya no regresas O sea Hasta otra vez A la madrugada Porque ya te agarraron Y que hay que ir A llevar boletos A los puntos de venta Hay que ir a otra Entrevista más tarde Y que hay que ir A firmar un permiso Y que hay que ir Al teatro del pueblo Porque la artista Que se presente ese día Quiere hacer soundcheck Con María José Fue y María José Traía una seguridad Muy estricta Que desde que llegó Del aeropuerto El seguridad dijo Esa camioneta No le va a gustar A María José Porque pidieron Un modelo de camioneta Este Creo suburban Y no No consiguieron Y llevaron una Expedition No una escalade Escalade Está mejor la escalade Y el seguridad Es que porque Traía poquito más reducida La cajuela La escalade Que la suburban Desconozco de eso Nunca me he puesto A medir cajuelas Pero el chavo La escalade es más de lujo Pues la suburban Sí, sí Más espaciosa Pero en cuestión De lujo De A lo mejor Comodidad La tiene la escalade Y el muchacho Que Que mandamos Por María José Al aeropuerto Porque ese día Era Una locura La venta Y estábamos ahí Ocupados Nos habla Y nos dice Oye que la camioneta No le gustó A María José Y luego Pues me dice Que de aquí Se va a ir Pero que si Se la podemos cambiar ¿Cómo que se la podemos Pues ya está rentada Esta No pues así dijo Y que la mandáramos A lavar Porque está muy sucia Te lo juro Te lo juro Y no Si está No me tocó a mí verla Pero dije Tanto así O sea ya para que El artista O su gente Te diga Manda a lavar La camioneta No creo que Si vas por un artista Si la estás rentando No creo que te entreguen Una camioneta sucia O sea Y luego una escalade Ajá O sea no Es ilógico Entonces Me dice el chavo Oye y desde que llegué Me dieron un chicharo Para estar en coordinación Venía el esposo De María José Con ella El seguridad Y el chofer Que nosotros mandamos Le dieron un chicharo Para que estuviera En frecuencia Y era de que Estaba todavía Íbamos saliendo De pandemia Estamos hablando De 2022 La feria Este Y lo hicieron Que se parara En una Farmacia Y compra cubrebocas Y toallitas desinfectantes Y gel antibacterial Y todo Porque está Nadie puede tocar A María José Nadie puede Acercarse Y tú Todo el tiempo Con cubrebocas No te puedes Quitar el chicharo En ningún momento Porque a la hora Que necesitemos La camioneta Ahí tienes que estar La llevó al restaurante Se baja Se baja a María José A comer Y todo No apagues La camioneta Te quedas Abajo Afuera En todo momento Con el seguridad Y nada más Entraron María José Y su esposo A comer Nos hablan A nosotros Oye Va María José Al teatro Al teatro Del pueblo A la feria Quiere hacer Soundcheck Llegó al hotel Me voy poquito Para atrás Llegó al hotel Y pidió Que hubiera Una patrulla En cada esquina Del hotel Había Elementos De la De la seguridad Pública En la esquina Del hotel Sí Sí Para Para resguardar No sé Y luego me hablan Oye Va María José A las dos en punto Era la una De la tarde Tiene que haber comida Para seis personas Ya sea Alitas Tacos O No me acuerdo Que otro peletillo Me dijeron Pero algo así No tan Tan exótico Pero en una hora ¿En qué restaurante Te tienen En una hora Algo así Y de Para allá Y llévamelo a la feria En los camerinos Y No Entonces Le habló a una persona Que tenía su negocio De comida ahí Adentro de la feria Una taquería Oye ¿Me puedes hacer Seis órdenes de tacos? Pues es que apenas Vamos a prender el carbón De carne asada Pues a ver si le Pones un soplete O algo Porque en media hora Llega María José Y quieren comida Para seis personas Mandan los tacos Mandan Este Las órdenes de tacos Al camerino Y todo Llega María José Se baja de la camioneta Al chavo igual le dicen No te bajes de la camioneta Se queda prendida En todo momento Se baja Ve así el escenario Que todo esté bien Me presentan a mí Con ella Y con el seguridad Él es Francisco Preciado Se está encargado aquí De la logística Cualquier cosa Que se ocupe con él Y todo Ella ve que todo Esté como Oye quiere Se sube la camioneta Y se vuelve a ir al hotel No tocaron los tacos Se quedaron ahí Se los comieron Los muchachos del staff Otra vez O sea Muchas cosas así Que Que dices Pues Si está Si está ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes cómo? Sí Pero ese es un dolor de cabeza Ya con lo que me dijiste A ver Otro que te haya tocado Así también Él Nos tocó con Con las personas Que Que colaboro Que Mariana Cevani En una obra de teatro En una obra de teatro Dio su Su catering Y quería Un filete De atún De Hay uno que es Medio difícil de conseguir No sé si Aleta azul O Aleta amarilla No sé Y No No se conseguía en ningún lado En ningún lado Y así de que Si no se come su atún Y todo No se sube No se sube el cenario Y se cancela el evento Creo que Pareció a lo que platicó La canción Sí Ya Ya iban a A Chihuahua capital Al Costco Por Por el El atún ese Pero sí lo hallaron después En una tienda De Delicias Esto fue en una obra de teatro También Me ha tocado estar en obras de teatro Ok Oye Ya ves que en este podcast Se habló De los artistas que no meten gente Que suelen ser muy famosos Pero que Ya los traes Y Fracaso total Sí 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 te pasó Sí claro Hay un chavo que nos Nos quedó muy mal Este Por ahí Él Él ha tocado ese tema En 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 entrevistas En podcast Ahora Eh Que está regresando Duró un poco Alejado de la música Precisamente por lo mismo Por Él Él lo menciona No No es cosa que yo esté Que yo esté sacando ¿Es solista o Es solista Estuvo en una agrupación En su momento Este En alta consigna Este Salió Hizo su carrera Es solista Ah ya sé Despuntó Despuntó con varios temas Ajá Y era como que Y hay que traerlo Y cosas así Este Entonces El El manager nos decía Nombre compa Que el manager Era un ¿Cómo lo describo Compadre Al Al manager Nombre compa Manos Les van a faltar Para contar los billetes Llévense bolsas negras De la basura Para que Que echen ahí Los billetes Que se van a llevar Y que no se quedan Este bato Está muy seguro Nombre Cuando Vemos la gente Que hay Pues tal Que el artista Eh Subió a las 12 La hora Son 6 y media A la noche 12 más o menos Los permisos Son hasta las 2 de la mañana Entonces Quieres que cierre El artista Estelar Y antes Metesteloneros Pues estaba La bandona De una banda Sinaloense Tocándole Oh ya van a ser las 12 Hay que ir por el vato Al hotel Se fueron No bajaba El morro No bajaba No bajaba Oye Ya acabó la banda No diles que toquen Otro ratito En lo que llegamos Chavos Échenme la mano Tóquenle Otro rato No Una de la mañana Una veinte Una y media De la mañana Y No llegaba A este compa No llegaba Llegó Te lo digo En muy malas condiciones A dar el show Entonces Tomado Pues en Te digo En los problemas Que él platica De las drogas Ah ok Este El chavo estaba En la habitación Del hotel Metiéndose Me ha tocado Me ha tocado Shows Hasta dos horas Dos horas y media Pero Este chavo Yo creo Hizo media hora No podía cantar Y los chicharitos Que había Porque era muy poquita gente Y nosotros ¿Cuánta gente fue? Pues estamos hablando Que el lugar Era como para unas mil personas Y había como unas Ciento cincuenta Ciento veinte Entonces veías Solo Allá rodando las pajas Como en el desierto Con las películas Y le Hombre Le dijimos al compa El chavo era para los Sí De haber sabido Que eran tan poquitos Se los llevamos a sus casas No hombre Le dije compa Dijiste que las bolsas Las íbamos a llenar de billetes No las llené ni de basura Con la gente que fue Las íbamos a llenar de billetes Y el vato Pues Quedó mal Por las drogas Por no sé No dio un buen show No jaló gente Cuando su Perdón Cuando se supone Que el morro Era un boom En ese momento Por las rolas Que traía A lo mejor Inmadurez Que estaba muy chavo Les llegó la fama De madrazo Dinero Fama Oye Ahorita mencionas Que el manager Y hacía fugarnos Con las maletas Sí Está también eso O sea Está la parte del empresario Que se hace pendejo Y se va con el dinero Y el artista se sube Por no quedar mal De que Oye bueno Me han pagado Súbete Ahorita te pago Te subes Y te pagan pura verga Sí O No tengo dinero Y no va a haber lana Sí O te pago hasta que esté la esa Pero hay El que te estafa Ya lo Se tocó En el podcast De Que se le depositó Una feria A tal cantante A este Grupo El mexicano Y que no fue Y pasó No sé qué tanto Sí Fíjate que hubo Hubo una 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 situación Ahí con Con una agrupación Los empresarios Buscaron A Cártel de Santa Durante Un tiempo Bueno Determinado Un año Dos Para que nos pudiera Dar una fecha ¿Cómo? O sea Le hablábamos a la oficina De Cártel de Santa Oye ¿Nos puede dar una fecha Para delicias? Para Tres lugar No Ahorita no tenemos Bueno Meses Oye ¿Me puedes dar una fecha? No Ahorita no tenemos Llega una persona Y dice Oye No Es que Mi compa Y yo Oye ¿Les puede dar una fecha? Nos dan la fecha Sí Y nos mandan Las hojas de requerimientos Como 20 hojas Así Un Bonchón De De hojas De requerimientos ¿Qué tenía que haber? ¿Qué no tenía que haber? Exigencias ¿Qué pedían? Ya te imaginarás ¿Qué? ¿Para qué te digo? Bueno ¿Qué era lo que no tenía que haber? Pues Tenía que ser En un lugar abierto Para que no se encerrara el humo Este Un lugar para Un aforo Determinado de personas Muchas cosas Así que El equipo técnico Que tenía que haber ¿Qué tenías que tener De publicidad? Pues total que Se echaron para atrás No se hizo la fecha Y Fue un batallar Para que No querían regresar El anticipo Ah o sea Si les Les pagaron Se les dio un anticipo Para reservar la fecha Y empezar a Hacer la logística Son Meses de planeación Para un evento Digo así de grande Porque cártel Pues es una eminencia Y llevarlo Era exclusivamente Se iba a hacer el evento No era teatro del pueblo Ni feria Se iba a hacer la fecha De cártel de santa En la ciudad Y iba a ser En los terrenos de la feria En el escenario de la feria Pero no No iba a ser Durante Durante la feria Sino que Se corrió el rumor Era una Espectativa muy grande No se hace Y creo que ¿Por qué razón? Nos dieron Primero Largas Oye Esa fecha No se va a poder Oye Esa fecha Tampoco Oye ¿Sabes qué? Mejor no Te vamos a regresar A tu anticipo Pero te lo vamos a regresar En partes Supongamos Se dieron No sé 500 mil pesos Se van a regresar 100 mil Y Luego a los 15 días Otro 100 Y Un mes Otro 100 Y así No sé por qué Se hizo así No sé si hubo Alguna persona Intermediaria Que tuviera que ver en eso Pero creo que Hubo un faltante Ahí también De regresarse ¿Sí? Porque es cancelación Por parte del artista Obviamente Si yo contrato Un artista O si tú Contratas Un artista Este Das un anticipo Y luego le salas al artista Oye siempre no Me puedes dar mi dinero El artista Está en todo su derecho De no regresártelo ¿Por qué? Porque yo te estoy apartando Esa fecha Yo ya la pude haber vendido Yo ya la pude haber Negociado Pero no Te la aparté a ti Entonces como penalización O para que no se pierda Esa fecha Se queda tu anticipo En garantía Ajá Y el contrato lo dice Y el contrato lo dice O sea Este Tienes Tanto de anticipo Queda tanto restante En caso de cancelación Este Por parte del Del empresario De la gente que contrata No se regrese El anticipo Si es por causa Del artista Tiene que ser Fuerza De fuerza mayor De que no se pueda Cumplir Alguna enfermedad Alguna muerte Algun Los contratos Lo estipulan De esa manera Y pues ya Llegas a un acuerdo Con el empresario Te puedo cambiar Y te puedo cambiar La fecha Si la quieres Aún Te la cambio Te regendo O Hay una cláusula De que te regresó El dinero Porque es por mi parte No Tú no estás Tienes ningún problema Y creo que es un lapso De 30 días Lo que sea Para regresarlo Has visto crecer artistas Me mencionabas Si Nos ha visto Artistas desde Desde cero De que caen Allí a los De teloneros Y después ya los ves A la madre Si Este Con Me tocó con un grupo firme Grupo firme Ahorita una de las agrupaciones Con más relevancia En el regional mexicano Lo más caro Sin la madre Yo creo que es ahorita El más caro Del regional mexicano Ayer se acaban de llegar Seis premios Lo nuestro De nueve que estaban nominados Yo creo son los que más salieron Con los premios en la mano Entonces La supieron hacer Los chavos Pero pues yo me acuerdo Que Estuvieron mucho Trabajando En 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 el área de Chihuahua Lo que fue Camargo Jiménez Delicias Porque Cuando estaba pegando mucho Crecer Germán Este Ellos le abrían el show Crecer Germán Llegó muy fuerte Con las cortinas guindas Con Quien te entiende Con todas esas canciones Y era Viene Crecer Germán Y llegó Crecer Germán Y le abría Grupo Firme Pero pues muchos decíamos ¿Quién es Grupo Firme? No La verdad Los hacíamos a Como que a un ladito Porque La misma compañía Que traía en ese momento A Crecer Germán Traía Grupo Firme Te estoy hablando Se llamaba Coco Records En aquel entonces Te los ofrecía Mírate a este grupo Sí Este Tanto Y llevan Ya abridor Te lo vendían paqueteado Y Crecer Les pagaba Firme De la cantidad neta Firme se llevaba En ese entonces Este No sé Por no mentirte Creo que me Me dieron ahí el dato De que eran como Como 15 mil pesos Lo que les daban Ya he escuchado Más o menos Eso de que Güey a mi me ofrecían Grupo Firme por 30 mil pesos Y no quise Sí Ajá Entonces Este Digo Me tocó Verlos así De que Digo Saludos a Edwin Si ve esto Pero me tocó Irlo a callar El vocalista ¿Verdad? Sí Edwin Cass Me tocó irlo a callar Porque los morros Estaban Pues traían ya las ganas El sueño Y estaban ellos tocando Y cantándole a la gente Estamos en un meet and greet En una convivencia Antes del concierto De crecer Germán En Camargo Y ahí viene a crecer Ya en la camioneta Y todos gritando Ahí viene a crecer Y pues ya Grupo Firme se quedó Allá en la esquina Y No Pues ellos Seguían con sus rolitas Y me dice el El vato Eh Ya ve que allá Esos vatos Ahí viene ya a crecer Y Y voy yo Ay compa ya Ya estuvo Ya estuvo Y desde Pero Esos integrantes Son los mismos que están ahorita No todos No todos De los que me acuerdo Ahorita Ahorita estábamos viendo Las fotos Pues Edwin Su hermano Y creo que está Otro de los De los integrantes Creo que ahorita Nomás hay Son cinco Hay tres Joaquín Vea es el que está Joaquín es el Joaquín Este El hermano El hermano De Edwin Y Edwin Son los que Los que están De ese entonces Este Entonces yo voy Ey ya ya estuvo Compra No Ya estuvo Ya estuvo Sí pero Ahorita Este Le mandamos un saludo A Edwin Disculpa Estaba haciendo mi chamba Este Pues es que Sí pues en ese momento No tenían un buen futuro Sí Y te digo Gustaron Siempre han tenido Mucho talento Después vinieron ellos Solos A Camargo Este Hicieron también Un evento Ahí y todo Cuando empieza A hacer un boom Cuando empieza A despuntar firme Con la de Este La no La de Sí Esa Era Este La de Anoche Me preguntaron ¿Qué pasó? Empiezan los videos En vivo De firme A pegar Y que Donde están En una carnita Asada Y todo eso Y se va firme A las nubes Hubo grupo firme Por aquí Y vuelven a Camargo Y haciendo Ya encaminado Ya con su seguridad Y llenaron el rodeo Y la frejada Entonces Sí Entonces me topo a Ledwin Y le digo Aquí andamos Tengo un video Ahí en el celular Aquí ando con mi compa Ledwin Allá rato sin ver Y le dice Sí se acuerda Y me dice Sí hasta ya como Cuatro años Sí le digo Parece impresionante Como Como un grupo Puede pegar tanto Como empiezas Desde abajo De que Quince mil baros Y ahorita Son millones Son millones Este Digo ¿Te tocó otro? Así parecido Karin Karin León Cuando empieza A sonar esta La canción De a través del vaso Dime cantinero Este Pega No sé si supiste Con grupo arranque Es la versión original En donde estaba Karin de vocalista No se Desconozca la historia En el momento Que pega la canción Ya tenía años De haber De haberse grabado Entonces Karin Aprovecha Ve el momento La oportunidad Karin León Entonces La primera presentación Que tuvo en Chihuahua Lo llevaron Estas personas Y me tocó Trabajar con él Para Pues La logística Y todo eso Y iba con puro norteño Y iba con un precio No sé Te estoy hablando De como Ciento veinte mil Ciento cincuenta mil Pesos a lo mucho Pesos mexicanos Sí Ciento cincuenta mil pesos O sea Este Porque Sí Porque le estaban Pegando sus canciones A raíz de que le pega A través del vaso Saca la de El malo Se llama Este Se que soy el malo Este Muchas canciones Que sacó de golpe Porque estaba Proyección su momento Y también ahorita Pues ya es una eminencia Y monetariamente También Y es de los que Le dimos Como que la oportunidad De decir Este morro está pegando Hay que traerlo Y fue la De las primas La primer fecha Yo creo que Que tuvo en Chihuahua Te estoy hablando Del Dos mil diecinueve Dieciocho Por ahí Este Cuando O sea que Él podría ser Esos artistas Que Que onda Vejo Ciento veinte mil Pesos te cobro Y después Las marcas Al mes No Ya te cobro Tres millones Ya cuatro millones Porque seis millones Y medio Les tocaron artistas Así De que de repente De un día para otro Y andan de De cien baros A un kilo Sí 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 Nos ha tocado Pasa mucho Sabes Con solistas Que salen De agrupaciones Supongamos Te venden La banda Completa En No sé Cuatrocientos mil pesos Hay un ejemplo Recoditos Por ejemplo Recoditos A lo mejor Un millón y medio Supongamos Por decir Alguna cantidad Que recuerde Sale el flaco Y Se va a un precio Mucho más Arriba Que Que a lo mejor Recoditos Un millón ochocientos Dos millones Entonces Y dices Acabon De fregazo Espérate Espérate O sea Este Sí 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 Luego Se asusta La cartera ¿Sabes cómo? Sí Entonces Este Artistas A lo mejor Que son un boom Y tú les hablas Oye Te quiero Sí Tanto la fecha Pero empiezan a ver Que traen Traen con qué Y a veces Muchas veces Lo vale Porque sabes Que es garantía Y lo vas a sacar Pero otras veces No Otras veces El artista Está en un ladrillo Y Ay no No manches Me tocó Con Pancho Barraza Este El Mi respeto Es para el señor Música muy fregona Y todo Pero Pancho Barraza Estuvo apagado Mucho tiempo Venía de De levantarse Renovó la canción De mi enemigo El amor Va empezando Y todo Pero Digo Vas empezando De nuevo Tu carrera Quieres abrir Plaza Y todo Y era de que Una fecha Con Pancho Barraza Sí Dos millones Setecientos Ah caray No es que lleva Bailarines Y lleva la banda Y es un espectáculo Sí yo sé Pero Pero es Pancho Barraza Y a lo mejor Ahorita Sí lo conoce mucha gente Tiene una trayectoria Digo Te estoy hablando De en el momento En que lo cotizamos Ahorita A lo mejor el señor Como se renovó Y todo Ya trae más público A lo mejor ahorita Sí es redituable Pero te digo En su momento Hay cosas que Oye No No lo vales Ahorita No lo vales No lo vales Como artista Y artistas Que te meten Mucha más gente Son los más baratos ¿Sabes? Los que no saben Cuánto valen Ajá Sí les tocó trabajar Porque es el empresario Donde también se aprovecha Porque así como El artista se aprovecha De quiero esto Quiero esto También ¿Cuánto? 50 mil Sí 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 Porque sabe Que los va a sacar Pero Dices tú Verga Yo pensé Que me iba a cobrar Unos medio millón Me salió con 50 Porque de repente Hay esas diferencias Sí Pasa mucho Cuando van empezando Los artistas Ajá De que No asimilan Su fama Oye O a lo mejor Está regionalizado Todavía A lo mejor En Chihuahua Se oye Bien cañón Pero a lo mejor En Tijuana En Mexicali Es de ahí El artista Y allá No lo colorean Tanto No lo piden Tanto Porque es de ahí Ah pero En Chihuahua Entonces tú le marcas No pues ¿Cuánto? 100 mil pesos Ya con los gastos Músicos Y vuelos En caliente Vente Sí Sí porque Porque no sabes No saben a lo que van Lo mencionaba Este creo Cristian Félix De Máximo Grado Que cuando le hablaron Cuando empezaron A sonar sus rolas Le hablaron De Mazatlán Oye ¿Cuánto vienes a un evento? No pues 30 mil ¿Cuánto? No pues si quieres 25 Y creo que el último Terminó yendo por 20 Y cuando llega Que pregunta Oye ¿Quién más va a estar? No No más ustedes Llenísimo Llenísimo Abarrotado Porque no sabes La magnitud A lo mejor Que estás teniendo En ese momento En otros lugares O a donde te van a llevar Es el pedo De que Uno no sabe Que en ciertos lugares Tú suenas Más que en tu propio Porque uno dimensiona En lo que tú vives Tú vives en Mexicali Por ejemplo Y allá pues la gente Ah este güey Pero te vas a Monterrey Te vas a Nogales Esos lugares Y eres la sensación Sí Sí Me tocó también Este con esta chava No sé si la conozcas Con Kenya Oz Sí Como no Mi esposa es su fan Es su fan Es muy buen amigo El manager Que está ahorita Con Kenya Este Le mandamos un saludo A Jesús Ya tengo años De conocerlo Estuve trabajando también Con Gabo Con Wherever Por eso Por eso nos conocimos Hace años Este Entonces Sale Kenya Oz Del team En el que estaba Pasan los problemas Que tienen Y todo Y empieza su carrera Como cantante Lo musical Y yo veo Que anuncia Giras En ese momento Eran Meet and Greet Te vendían El boleto Tenías derecho A la foto Al autógrafo Y daba un show Acústico Era ella Con un bajo Y una guitarra Dos músicos Y ella Acústico Así Y eran eventos A lo mejor Sí mucho Para 100 personas Para 100 personas Y me tocó Que Jesús El manager Me dice Este Ofrécela Ofrécela A tus A tus A tus A tus A tus A tus jefes De ese momento Este No sé Creo que en ese momento Eran 150 mil pesos La fecha Así De Meet and Greet Un acústico De unas 10 canciones Y se tomaba Las fotos Autógrafo Recibía a los fans Algo así Era la cantidad No te miento Si te digo Que era exacto Lo que me dijo Pero era de que Algo razonable Porque en ese momento Es una cantidad Fuerte Para invertirlos De golpe En A lo mejor Un talento Que Que las personas Desconocen Porque Los empresarios Y yo Tenemos una diferencia De edad Que a lo mejor Yo les hablo De un youtuber De Oye Que ni a vos Pues quién es ella Bueno ellos No la van a conocer Pero yo sé El impacto Que trae en redes sociales Del youtube De dónde viene Qué está haciendo Entonces Pues si la piensan Como que Pues es un riesgo No sé quién es No la conozco No se hace la fecha Y todo Este Y me toca andar Con él En varias fechas Así de De 100 personas De Y ahorita ya Llenando auditorios nacionales También Y ya Arremangó machina chava esa No Sí Sí, sí Le está yendo muy bien Es que también Arremangas Y también sube Sí Porque también Porque también sube Tu personal Sí Sí Es de los De los artistas Que me ha visto Que me ha tocado ver crecer Decir Puta Yo les ayudé Ahí En la logística En andar De security Ahí con Kenya Cuidándola De que Los fans Porque son fans Muy jóvenes Tiene un público Muy joven Y en ese entonces Más Te estoy hablando Hace Cuatro Tres años Cuando empezó A sonar así Bastante Su carrera De música Y que venía mucho Del YouTube De un público Muy joven Y que se les hace fácil Ahí jalonearse Andar Y esto y lo otro Entonces dices Cómo Ves al artista Firme Karin Este Los dos carnales También me tocó Que los tuvimos En varios eventos De abridores Incluso Era el estelar Dos grupos más Y luego abajo Los dos carnales Eran los primeros Nos tocó Que le abrieran A Julián Álvarez Y luego de Julián Seguían otros De los carnales Otros grupos Y luego ya Julián O sea Eran los primeros Este Y también ahorita Pues son una Una eminencia Del Del regional mexicano ¿Se han presentado Hoy en Chihuahua? Sí Varias Varias ocasiones Sí Este Te digo Nos tocó Llevar a Laberinto Y le abrían Los dos carnales Nos tocó Llevar a Julián Y le abrían Los dos carnales Hicimos una gira En Mazatlán Este Y Mochis Y iban los dos carnales Iban los dos carnales Abriendo Y luego encima De ellos Otra banda Y otras dos Agrupaciones Estelares Arriba O sea Dices Eran los Los chiquitos De abajo Hasta como el puro logo Ni siquiera la foto A veces Y ahorita Los ves Y ya después Han ido Dos veces Creo Dos veces Para allá Ya siendo Los dos carnales Este Precisamente Porque se les dio Allá La oportunidad Con la gente De Chihuahua Fueron Con Con el fantasma Hicieron Juntos El fantasma Y los dos carnales Fecha Y posibles Ya abarratando Y haciendo El boom Que son Si machi Y muchos artistas Que nos han tocado Verdes de cero Ed Maverick Ed Maverick Es de ahí De delicias El sigue tocando Todavía Si 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 Le está yendo También muy bien Porque es que Pegó con la canción De las fuentes De Ortiz Las fuentes De Ortiz Que todo el mundo Hizo cover De esa canción Si no Julión Hizo Hizo un cover Julión Julión Creo que la sacaron Hasta en rock Me parece No 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 Kenny Aos También hizo Un cover De fuentes De Ortiz Acústico Este Y también Se fue para arriba Y andando En los mejores Festivales En Coachela En el Tecate Republican En muchos Festivales Y que También es un chavo Que viene de De tocar En restaurantes De andar Buscándole Taloneándole Ahí Trabajando En grupitos Locales Y todo Y él buscó Su estilo Dejó a un lado El norteño Buscó su estilo Lo que a él Pues ahora sí Que le gustaba Hacer y todo Y pues le funcionó Muy bien también Es un Uno que Que despuntó Machín Y pues que nos tocó Verlos desde Si tú lo conocías Y todo el chavo ese No tenía el gusto De conocerlo Así como que De antes Ajá Que le das un palmazo En la espalda Sí No 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 pero sabía Ya cuando es Maverick y todo Y de que Ah pues el chavo es delicia Y lo empiezo a ubicar Y nada Este Pues resulta Que vivía A un Vivía Bueno es que no No quiero filtrar Su domicilio Si hay gente de allá Que me conoce Vivía cerca De De Pues yo sabía Donde vivía Allá Una calle De De una casa De De la casa De mi pareja Este Te digo Ya No y un día Y un día Íbamos pasando Este Un día Íbamos pasando Y le digo Y le digo Ah mira Ahí va Ed Maverick En una bicicleta Y me dice Ella No no es Sí le digo Y se fue Pasó Y lo me dice Si era Sí le digo Me dice ¿Por qué no le pidiste Una foto o algo? No le digo Pues a poco Ed Maverick Pues no Te le había atravesado Y Entonces pues ya Lo dejamos pasar Y yo Yo en ese momento Todavía no sabía Que Sabía que era delicioso Pero no sabía Que por ahí vivía Y Un día Este Comprando Cena Ahí en un En una carretita De comida De por ahí Este Sale a la plática De 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 que Le llevé serenata A mi novia Con Saúl el Jaguar Le llevo una serenata Y Entonces El señor me dice Oye Tú le trajiste El Jaguar A tu novia Y no sé Sí le digo Este Oye A poco es tu compa Sí le digo Este Y vino Y le trajo serenata Con el grupo Y todo Para su cumpleaños Oye Si sabías que ahí vive También en Maverick También es de aquí ¿Dónde? Allí en esa casa Y A poco Sí Sí dijo Y yo Y atando Ah pues con razón Lo vi pasar En una bicicleta El otro día No estoy loco Entonces Un día íbamos Este Pasando Y Y él estaba Ya fuera de su casa Y ya nos paramos Este Y tengo la atención Ahí con él Oye Lo que se te ofrezca En cuestión de De logística Diseño Soy tal persona Nosotros Este Aquí Este Manejamos lo que es Producción Eventos Y todo Ah no Y nos pusimos Y nos pusimos a la orden Y sí Tenemos ahí El acercamiento No No somos así Ay mi amigo En Maverick Y tal No no Pero de repente Hay un mensajito O lo veo en la calle Y nos saludamos Y todo Sí Oye Entonces son Artistas accesibles Sí Se puede decir que son ellos Sí Casi todos Casi todos Los del regional Menciona en uno Donde No te puedes tomar fotos Con el artista No te le puedes O sea tú como Como este Promotor O como asistente O los empresarios Que no se le puedan acercar Ni siquiera Ellos que los contrataron Se pueden tomar fotos Me tocó con Gerardo Ortiz Ok 2017 También creo Ni quien Y el que los contrató Tampoco se puede tomar fotos con ellos Así Muy a la fuerza Muy Ni hablarle Ni saludarlo No Él Se hospedó en Capital En Chihuahua Capital Para empezar A una hora del lugar del evento Él se presentaba a las 12 A las 11 sale del hotel Y cuando La camioneta llega Pidió Seguridad Del ejército Seguridad pública Este Y no se bajaba De la suburban blindada Y sacan el intro De Gerardo Ortiz Y Con ustedes Gerardo Ortiz Y ya sale Y empieza Y empieza la banda Y ya cuando Él empieza Y se baja de la suburban Cantando Y para arriba del escenario Con todos los guardias así Siéndole casita Ni lo ves pasar Tú ves una bola de gente Y ahí va Gerardo Ortiz En medio Y luego Así como Como si lo aventaran A Órale Ahí está Y ahora sí En el escenario Y Todo en todo momento Un guardia de seguridad Atrás de él Él se arrimaba con la gente Y un guardia agarrándolo De la Horquilla del pantalón Para que no Lo fueran a jalar O Igual Los empresarios Que pagaron ese evento Te digo porque Colaboré con ellos Yo me encargué De todo el diseño Y publicidad De eso En ese momento Era de que yo Esperando con ellos Oye Ahorita me puedo tomar la foto Y todo Ya afaneaba así De que Es Gerardo Ortiz Si ahorita les decimos Pues ni a ellos Para que ellos Se pudieran tomar la foto Los subieron al escenario Y Gerardo Se arrimó a un ladito Y cantando Se tomó así la foto Y ya los bajaron Termina Y hacen un Le llaman muchos artistas El falso final El falso final es Este Se bajan Y la gente Otra Otra Y empieza la canción Y se regresan Y tocan la última canción Se baja Y la gente Otra Otra Y empieza la banda otra vez Y tú esperando al artista Pero el artista ya va en la camioneta Al hotel Lo hacen para que no sigan la camioneta Para que esto Y ya acaba la La banda Toca como un intro Nomás Y toda la gente Así como que Gracias Gracias Y luego por eso Y Gerardo No Y que las fotos No Gerardo Ya está dormido en el hotel Así Así me tocó Con Gerardo Pero después Del hotel Al aeropuerto O vuelen privado En ese entonces Creo que voló privado Creo que voló Hasta el día siguiente Desde el hotel A suburban Suburban A la A la Escenario Y No pero la avioneta De regreso O sea Ni siquiera la gente No creo que esa vez Ya se fueron hasta Ciudad Juárez Y de Ciudad Juárez Ya voló En avión privado Porque hizo Juárez Y al día siguiente Delicias Entonces le salía Mejor terrestre De Juárez A Delicias Que pagar El avión privado Digo aparte Que no hay aeropuerto En Delicias Es muy caro Volar de Juárez A Chihuahua A un privado Pues cuando estás A cuatro horas De distancia Con Luis Con Luis R Conríquez También me tocó Este Pero Si dio fotos A la gente Y la que se formara Está eso Si Pero si Su equipo Si es muy Este Está Está alguien De su equipo Tomándote la foto Está alguien En la puerta Pasando Uno por uno Y está alguien Junto a Luis R Conríquez Cuidándote Que no lo Ahora es muy fuerte O que no O que las fans No lo jaloneen O sea O que le quieras robar El peluchito Ajá El beliquín Este Me tocó que Y pues llegan Las morritas De ay Se lo robaron Dicen que le habían Robado el peluchito Creo que sí Creo que sí Tienen las fotos Y que se lo Este Ana Así que le avisa Algo así Lo dejó Creo olvidado En algún lugar Este Pues llegan Las mujeres Y pues Tú sabes Cómo Este Son De que Ay Dame un beso Luis Cosas así Y el seguridad Les quita el brazo Y la foto Y el que El que Está en la puerta Te dice Dame tu celular Es foto No hay selfie No te va a grabar Vídeo de salud No nada Es foto y ya Tú pasas Y en lo que te acomodas Él le da el celular Al compañero El compañero te lo toma Igual tu celular No te lo entregan Para que tú no te regreses Ay de rápido 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 Una selfie Él se lo vuelve a dar Al compañero de la salida Y ya te lo dan Y es súper rápido Y la foto Ya Sí pues es que Es que la neta A lo mejor es mamón el pedo ahí Pero Pero es que tiene que ser rápido Y a veces la gente también Ay que mamón No da fotos Mamón es que no Que no quiera tomarse fotos Exactamente O a veces O a veces no se la toman Porque no alcanza el tiempo Sí no Tenemos que ir A veces No es que ya el vuelo Y esto Lo mencionábamos ahorita No sabíamos si se iba a grabar este Por lo de los vuelos Me decías que el día de mañana Este Y nosotros tenemos el vuelo A las 6 de la mañana Entonces Acabamos el evento 2, 3 de la mañana Y directo al aeropuerto Entonces ¿Cómo te tomas una hora o dos Para atender a la gente? ¿Sabes? Sí Está cabrón Oye Aquí bueno Ya tocamos casi todos los artistas Que tenía aquí en la lista Pero estaba viéndolo El Pirate de Culiacán ¿Trabajaste con él tú? Nos tocó trabajar ahí Con el Pirate de Culiacán Pero él lo cantaba Pero era una persona Una figura pública Que en su momento Jalaba personas Por el morbo Por la diversión Por la fiesta Por el cotorreo Entonces teníamos un evento En que pues la venta No iba como Como se esperaba Entonces este morrito Era el boom Y dijimos Vamos a conseguir El Pirate de Culiacán Y me dicen Sí, consíguelo Pues ya me muevo Con unas personas Que lo traían Que yo había visto Que lo llevaron a un evento Oye ¿Cuánto me cobra El Pirata Por ir a un evento? En ese entonces Cobró creo que Cinco mil pesos Y una habitación de hotel Cinco mil pesos Sí Y las personas Lo movían Y esto y lo otro No sé cuánto Le tocaba a él De esos cinco Digo Le darían unos Dos mil Tres mil pesos Pero te aseguro Que las personas Que lo traían No lo traían De gratis Por esa cantidad Pues Ajá Ellos también Buscaban un beneficio A lo mejor económico O a lo mejor decir Nosotros traíamos El Pirate de Culiacán O a esto Después Lo agarra Una persona Que también Es de las personas Que se Que se conoció En el gremio O en ese momento Por aprovecharse O por O por hacer Mal uso De los tratos Que llegaba a tener Con los artistas Y es cuando se filtra Una captura No sé si te acuerdas De que El Pirate de Culiacán Te cobra Creo Cincuenta mil Sesenta mil pesos Por un evento Está una hora Fotos Y esto Y esto Y lo otro Y yo Me ponía a pensar Y realmente Le darán Los sesenta mil pesos Él tendrá A lo mejor Conciencia O estará consciente De cuánto Están cobrando Por que él vaya Y se autodestruye Así Que yo lo veía Y lo ponían Pedísimo Y le daban De todo Y era un niño En un chavito Que tú decías Si está bien Si Que andes aquí En la farándula Y esto y lo otro Se vale Si te funcionó Pero Pero pues toma medida ¿No? O que a lo mejor Hubiera habido personas De Oye Pirata Mira vamos a trabajar Vamos a dar tanto Vamos a alivianar a tu familia A tu abuelita Creo que tenía Tengo entendido Que estaba con su abuelita Esto se cobra Por un evento tuyo Este Ya no tomes tanto O a lo mejor Nada más en los eventos Como un personaje ¿Sabes cómo? Pero pues desgraciadamente Pues también Este Cayó ahí En En excesos En cosas que Que pues a lo mejor No debió haber Debió haber estado Y Pues digo yo Me tocó también Personas que ya no están Me tocó también José José Una de las figuras Más importantes Yo creo para la Para la música Este Pues de México De Latinoamérica José José El príncipe de la canción De sus últimos Y él también era Medio exigente No Muy amable el señor Muy amable Incluso Creo yo que Pequé de confianzudo Con él Porque Iba en una obra de teatro Que se llamaba Mari Querer Que era un musical En el que participaban Sus hijos Y otros actores Y la historia La desarrollaban En base a títulos Y canciones De su carrera Y él salía Y hacía una o dos Apariciones Pero ya con playback El señor ya no tenía Casi nada de voz Casi nada de voz Este Y me acuerdo que Le pedí una fotografía Y salió borrosa Ahí Sí Fanía Machín De José José O sea El príncipe de la canción Y Sale borrosa Y yo Chin Y ya era como que Ya el señor Ya se tiene que ir a descansar Una disculpa Porque ahorita Tiene que volver a salir El escenario Y pues yo Así Chavalito Niño Sin entender A lo mejor El El ok Ya me dio la foto De 15 años Voy Le toco el camerino Y no estaba nadie con él Y él abre Y Me dice Con una voz así Ya Ya voy así Les digo La hago para que entiendan Que ya el señor Ya está En sus últimos Este Años Y sus últimas apariciones En público Haciendo algo Artístico Un espectáculo Que no era cantando Que Ajá Hacía playback Aparecía pero hacía playback Totalmente Entonces le digo Disculpe señor Este Mire yo vengo de un medio de comunicación Tengo un proyecto así Es mi página Me podría regalar otra foto Porque salió movida La que me tomé abajo Y pues No todos los Los días tienes una oportunidad De tomarte una Una foto con una figura Como usted Y el señor muy amable Me pasa Y hasta él dice Aquí abajo de este foco Para que nos pegue la luz Y Digo A como él podía darse a entender Con su voz Y le digo Me permitiría realizarle una entrevista Si Dice Pero nada más Grábala En audio Y tú la escribes La redactas como para periódico Dijo Porque en video no No quiero que la gente Me Me escuche así O que me vea así Como batallo Para hablar Entonces yo digo El señor Que quiso conservar su Su imagen Su No quiero que la gente Me vea así Pero te doy la entrevista Con todo gusto Yo no te la había dado Y se lo aplaudo Y le agradezco La confianza De decir Grábala A lo mejor yo hubiera subido el audio Y es un audio Que yo tengo ahí Y Y me quedé con esa plática Nunca la Nunca la publiqué Tengo una plática grabada Con José José ¿Cuánto dura? Aproximadamente Cinco minutos Porque Paré la grabación Me quise quedar yo Con ese recuerdo Para mí Algo muy personal De decir Tuve el privilegio De estar con el príncipe De la canción Porque La entrevista La desviamos a A una plática Muy personal Oiga y usted ya había estado Por aquí en Delicia Sí me gusta mucho Yo en mis épocas De juventud Cuando empezaba Mis giras Y me empezó a platicar Así cosas Que ya estaban fuera De ser una entrevista ¿Sabes? Se sintió cómodo Conmigo el señor A lo mejor Dijo este niño Tiene interés No sé A lo mejor No todos los Los chavos de esa edad Iban a decir José José ¿Quién es? ¿Sabes cómo? No, no Y a mí desde muy chiquito Me ha llamado la atención Mucho todo lo del espectáculo La música Entonces valoré mucho eso Y me quedé con esa plática Del señor Qué padre Con José Manuel Zamacona De los Yonix También ya no está el señor Y también me tocó En dos o tres ocasiones Como coincidir con él Y platicar Y de las cosas de Chihuahua Y también que le gustaba mucho Estar por allá El queso de Chihuahua Le gustaba mucho al señor Y también Muchas figuras Así como he visto crecer muchos He visto Muchos que ya no están Y caer no Y caer también Muchos que ya están bien apagados Oye Bueno Menciónanos No sé Un top 5 Por así decirlo Los más buena onda Te lo voy a decir Desde el punto de vista personal Y las atenciones Que tuvieron conmigo Y las oportunidades Que me brindaron Yo creo que está El señor Oscar Burgos Este Desde que me vio Me vio con ganas Y todo Y fue de Ahí está mi número personal Tiene las puertas En Monterrey abiertas Conmigo Cuando quieras ir A un programa de televisión De los que hago Cuando quieras ir A hacer algo Cuenta conmigo El señor Tony Meléndez De Conjunto Primavera Este Saúl Jaguar Sergio Que ahora me ha dado La oportunidad Sergio Vega Junior Que me ha dado La oportunidad De trabajar con él Digo No cualquier artista Confía en ti Para llevar su carrera Y decir Voy a confiar en ti Para llegar juntos A una meta Este Yo creo que Alejandro Fernández Alejandro Fernández Sí Es Digo Siempre donde se presenta Siempre la gente dice No, todo mal viejo Sí Este Digo El orden en el que los dije No 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 influye Así Yo te pido un top 5 Ajá Están los 5 adentro Este Digo No No tengo No tengo amistad Ni tengo mucho así Con Alejandro Pero me baso En la figura que es En lo difícil Que es llegar a Alejandro Fernández Y el día que tuve la oportunidad De De estar ahí con él Nos recibió Y nos saludó Y la foto Y todo Y mucha gente Ah es que es bien mamón Es que Alejandro Fernández Y que Y que en los palenques Y nada Nomás se la vive de fiesta Es parte a lo mejor de De su trabajo El estar tomando ahí con la gente Si a lo mejor se le pasa de repente Pero el día que a mí me tocó Yo dije Voy a llegar Y Alejandro No Ni en el mundo nos va a hacer Saludó de mano ¿Cómo estás? Bienvenido Alejandro de Chihuahua ¿Todo bien? La foto Iba de rápido Porque El poder Hacer el acercamiento Fue antes de subir al escenario Pero digo No No todas las Las personas Que tienen En el nivel De Alejandro Fernández Hacen eso O sea Porque yo siempre he creído Que hay niveles En los artistas Están los que van empezando Que traen Que son conocidos Y traen un nivel Popular Luego los que ya están consolidados Que ya los ubicas Ya los conoces y todo Pero no son el top del momento Luego están los top del momento Julián Álvarez Karín León Firme Todo eso Pero ya hay artistas Muy consolidados En donde ya entramos En Alejandro Fernández Luis Miguel Mijares Y a otro nivel Mucho más arriba Entonces Digo Un artista que te reciba Y tenga esas atenciones Pues sí Se merece el reconocimiento Julián También es muy amable Muy buena onda Oye El top El top 5 Mamón ¿No hay? No son como 20 o sea Te voy a dar el top 100 ¿Cuánto tiempo tenemos? No pues ya De hecho Ya íbamos a finalizar Esta plática con esto Este Para saber que un bruche No yo creo que Gerardo Ortiz Te hablo desde mis experiencias Sí, sí, claro Totalmente Gerardo Ortiz Sí porque a mí Bueno a ti Pero yo estoy preguntando a ti No a lo que va a comentar Exactamente El que está comentando Claro que no A ti Si te recibió A lo mejor tienes la foto Y todo Pero a mí me tocó trabajar Y tomen en cuenta Que ustedes ven Lo que El artista quiere que vean Y a mí me toca ver Todo lo que hay detrás Cómo se porta Con sus Trabajadores Con su staff Con la gente Sonríe para la foto Y luego te vas Y lo dicen Ya estoy harto Ya vámonos ¿Sabes cómo? Entonces Gerardo Fue de los que no No Pues no No hubo fotos Este Y digo yo Pues ¿Qué le costaba? ¿Sabes cómo? O sea Al grado de decir Ni siquiera con el equipo Que lo contrató Este Luis R De repente Tiene ahí Es Siento que es muy De ganas Luis R Pero también sabemos Que trae una carga De trabajo De De Pues de muchas cosas Por ejemplo Había un Un amigo Que nos pidió un favor De De un video Entonces yo hablo Con el manager Oye ¿Crees que se pueda? Y esto y lo otro Entonces Me dice sí Y él me pasa Por la cuestión Que te digo de los guardias Oye Va a pasar él A grabar un video Y no sé qué Ya cuando me acerco Y todo No compa ¿Cómo que un video? No, no, no Ya estuvo Y no se pudo grabar Entonces Pero actitudes Directas de él Ahí ya no fue el staff Ya no ¿Sabes cómo? O sea Nada le cuesta a lo mejor Y le está pidiendo el manager Y es un favor Para a lo mejor La gente que lo contrató O no sabe para quién es Y No, no, no No se puede Este Río Roma Río Roma También Fue de No hay fotos Y Igual María José ¿Cuántos llevamos? Ya como 8 o 10 O en 4 Falta nomás uno Con María José Sí fue así de que Sí, lo que mencionaste De que Y aplicó la del falso final Y ellos sí te dicen 5 fotos nada más Y repártanlas a ver con quién Y repártanlas a ver con quién Si tienes un compromiso con el presidente Tiene derecho a una foto grupal Con 5 personas Sí, el empresario Una con 5 personas grupal O sea Y se baja el escenario Y ya tal Prendía la camioneta y todo Y ya se van Y el último Pues yo creo que ¿Quién será? No, pues es que El top 5 es el más fuerte Ah, no es cierto Era Pues es que Así de los De los que me acuerdo Sí Me faltaron Yo lo cerramos con 4 Ok El top 4 El otro te lo digo Fuera de cámara Oye hermano ¿No te gustaría añadir algo Para finalizar la plática? Algo que se nos haya olvidado Un tema ahí importante Pues no Yo creo que Este Platicamos un poquito de todo De todos los temas Los abarcamos Este Ya la gente conoce un poquito De lo que hay detrás de 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 estar en En la logística De un evento De formar parte De un concierto De una feria De De una producción Te digo Ellos no ven todo lo que hay detrás de Uno sí Y le puede platicar Todo lo que Lo que se ve Atrás de un escenario Vivir la fama ajena Le llamo yo Porque a veces estamos todos Y estamos comiendo Y una foto Sí Una foto Y yo en un lado Y digo Que incómodo Que incómodo Este Que Que no tengas Esa diferencia De Mi vida personal A mi vida Pública Entonces La gente no ve todo eso No vive la fama ajena Como la vivimos nosotros De cerca Este Y pues Agregar que Sean comprensibles Con todo Si el artista Se aportó momón A lo mejor trae algo O a lo mejor así es No sabemos Si se aportó a todo dar Que bueno Reconózcanselo Siempre también es Oye que chido te portaste Oye me diste la foto En el instagram Oye gracias por la foto Porque Hay gente que a lo mejor Te pide una foto Y la sube Y Y Con el gusgrig Digo si Si tuviste la atención De tomarte una foto Ah gusgrig gracias Y la verdad No está de más Hasta tú lo haces con ganas La próxima vez Ah porque A la gente le gusta Y pues nada Algo que más Quieras No pues ya Todo Algo que tú quieras saber Oye Para cerrar La anécdota De la que dices De los conciertos De Sin Bandera Se me roló Que te iba a contar A ver el Sin Bandera Este Sin Bandera Pues es también Una agrupación pop Muy Muy conocida Y cuando iba a venir Fue de que Oh viene Sin Bandera Y todo Y el concierto Súper Con mucha seguridad Y todo Y ese día andaba yo Muy formal De saco Y todo Mis gafets Y la acreditación Oficial De Sin Bandera Como medio de comunicación No iba a haber fotos Con nadie Se tomaron una foto Grupal Con todo el equipo Como con 20 personas Fue la única foto Que dieron Empieza un aire De la fregada Y luego Dicen Hay que bajar Las pantallas Que son Tan colgadas Las pantallas Del escenario Y ellos dicen Vamos a parar Cinco minutos Para que bajen Las pantallas Y por seguridad Y ahí regresamos Y se van al camerino Y me meto yo Y el de seguridad Me abre Digo A lo mejor me vio Muy formal Digo Este debe ser Algo de aquí Entonces estoy ahí Buscándolos A lo mejor Para una entrevista Para la cobertura Dije Me lo voy a adelantar A todos los medios Si no voy a recibir Prensa Yo me les adelanto Y me colé Y llega uno De los técnicos Y me dice Oiga disculpe Si dígame Las pantallas Nomás las bajamos O también las quitamos No le dije Quítenlas Entonces el concierto De sin manera Continuó sin pantallas Porque yo di la orden Pero pues yo No era nadie En el concierto Y quitaron las pantallas Y ya no hubo pantallas En el concierto La pura iluminación Y ahí ya Los agarré Y una foto Y yo creo que Fui de los únicos Con una foto Con los dos Con Noel Y con Y con Ay como se llama El otro se me llama El nombre Leonel Leonel y Noel Si sé que son hermanos No No son No son duetos No son duetos Nada más de años No los conozco Pero Leonel y Noel Pero me vieron ahí Muy como dices tú De que te metiste Y te colaste Y todo Y a mí Oiga quitamos las pantallas O nomás dejamos No quítenlas Bien seguro Y nos montaron las pantallas Y dejé sin pantallas El concierto Pero muchas cosas Que se viven detrás De y pues agradecerte El espacio Pues yo sé que a lo mejor Te van a hacer invitaciones Para otros podcasts Suele pasar mucho Cuando salen de aquí Pues aquí Fue la primera Ok Pero te vamos a ver Bueno la gente Pues te van a ver Con Sergio Vega Junior En los eventos Si ahí vamos a andar Ahí se los encargo Para que lo sigan En las redes sociales Dejamos tus redes también Por si una contratación va Ah pues si Ahí estamos A la orden Como Francisco Preciado En todos lados Instagram En todos lados Pues ahí Bueno Salen gente Pues ya lo tuvieron A nuestro amigo Francisco Y nos vemos Adiós